Hey, ¿qué tal? Yo soy Berni y les traigo por acá este unboxing de estas nuevas luces SV-02 de Hopsail Y ustedes dirán, bueno, pero ellos tenían unas SV-02 Sí, pero esta es la nueva versión de las SV-02 más potentes y en forma hexagonal A diferencia del modelo anterior al momento de armarlas, yo sentí que fue mucho más fácil Gracias por ver el video Bueno y si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte Nos vemos